¿Qué es lo que se llamaba la barrera de Estados Unidos? Lo que se llamaba la barrera de Estados Unidos la rompió un piloto norteamericano militar que tenía high school nada más. Charles Chuck Jigger en 1947, en octubre de 1947, en un avión que parecía en forma de bala con unas alas muy delgaditas y no tenía motor, tenía un cohete en lugar de motor. Era un avión-poete, por eso hubo una colaboración. Cuando buscan los astronautas de los Estados Unidos, él dice, ah, pues yo no puedo ser astronauta. Y dice, no, usted no puede ser. Aunque sea el mejor piloto de las fuerzas aéreas norteamericanas, usted no puede ser astronauta. Era el mejor piloto y no puede ser astronauta porque no tenía ningún universitario. Eso fue la idea de Presidente Eisenhower, que fue el que fundó la base. Bueno, finalmente, aquí lo que les muestro es un astronauta, de hecho también piloto de la Fuerza Aérea norteamericana, de nombre David Scott. David Scott. Todos ellos recibieron, como eran universitarios, decidieron entrenamiento en algunas ciencias científicas. Fueron que se creían que estaban de preferencia universitaria. Ya sabían de lo que se trataba la ciencia. Chuck Chiguerre sigue siendo un excelente piloto, tiene 92 años, sigue volando. Y el último aniversario de la fecha en la cual rompió él la barrera de San Diego, volvió a subirse a un avión y volvió a romper la barrera de San Diego. O sea, si se conservan en forma, pueden hacer muchas cosas en la prensa. Sí, es un muy buen ejemplo a seguir. El hecho es que recibió un entrenamiento en geología, porque había que averiguar si la luna era uno de queso. No, no, ya se podían entrenar de queso, efectivamente, es de roca y metales de diferentes elementos químicos. Tenía entonces sensibilidad científica. Y conocía los trabajos de Galileo. Y Davis F. tuvo una ocurrencia muy interesante que fue, ok, Galileo no soltó, no dejó caer las cosas de la torre de Pisa, y ya vimos que si uno deja caer una hoja de papel y una pelota, cae más rápido la pelota y pareciera que Aristóteles tenía razón, que los sujetos más pesados caen más rápido que los dijeros. Galileo descubrió que no. Entonces, Davis F. lo que hizo fue, en honor a Galileo, ya estando en la luna, aprovechando que en la luna que no hay, además de queso, no hay aire, además de que no hay queso, tampoco hay aire. Es el lugar idóneo para hacer el experimento de Galileo, sin el plan de final. Entonces, lo que tiene él es, en la mano derecha, un martillo, un martillo de geólogo, con el que tomaban las rocas, y en la otra mano tiene una pluma directa al color. Vean, acá está el tiempo. Este video es con las primeras cámaras de televisión portátiles a colores. Sí. Es más, la primera cámara portátil de televisión no era ni siquiera a colores. Era en blanco y negro, porque fuera cruzado en el Apolo 11. Y no era tan chiquita como el celular, ya bastaba tomarlo en el celular. Este... Y no tomaba 30 cuadros por segundo, tomaba 10 cuadros por segundo. Era menos. La acababan de hacer, la acababan de inventar. Y fue por eso, las cámaras... Si uno ve las cámaras de televisión de aquella época, de la época de los 60, se veían unos armatostes de este tamaño. Pesaban cientos de kilos, se iban en un soporte grandote. Es más, tenía hasta asiento para el camarógrafo. Entonces, había que mandar cámaras a la luna para verificar que efectivamente si llegamos a la luna y tomamos una conspiración. Entonces, metieron a los ingenieros a tratar de reducir lo más que se podía y fue efectivamente una cámara, que era más o menos como de este tamaño, algo así. Y tomaba 10 cuadros por segundo, que son las del Apolo 11. Por eso es que se ven medio fantasmales y borrosas las imágenes de los videos. Se han mejorado en los últimos años con técnicas digitales. Por eso son imágenes casi originales, nada más tan digitalizadas, nada más tan pasadas a video digital sin modificación mayor. Entonces, por eso es que van a contar menos cuadros por segundo respecto a lo que hemos hecho en las clases anteriores. Veamos el movimiento del martillo cuando lo deja caer Dave Scott. Ahí todavía no se mueve, todavía no se mueve, todavía no se mueve. Lo estoy moviendo cuadro a cuadro. Voy a subir el video, es más, no sé si ya subí el video al sitio de Facebook, lo voy a subir para que lo puedan incluso escuchar, está muy interesante. Porque da la explicación de cómo lo va a hacer, lo hace de que volvamos al video. Ahí empieza a caer, ¿se fijan? Entre el primer cuadro, ahí se ve como eso abre los dedos, ahí está, abrió los dedos. Entonces empieza a caer, ya está cayendo, ¿se notó? Apenas, como en el caso del video de ustedes, en el primer cuadro, apenas se ve que se mueve la pelota. Ya recuerdo una mayor distancia. A veces en intervalos un poco menor, pues por el tipo de video, son cámaras muy antiguas. Pero la distancia va aumentando. Ahí, por el lío del drag blanco, se pierde un tanto de martillo de la visión. En el video original lo pueden ver con mayor claridad. La pluma se ve a la derecha, vean ahí, y ven, como esta parte de aquí. Ahí se ve más claramente cómo cambia de posición la pluma. ¿Ven? Ya va acá. No se ve el martillo, todavía, ahí va la pluma. Aquí se alcanza a ver el largo del martillo. Aquí está la pluma. Siguen a la misma altura. Ahí van, ahí van. Y ahí ya casi caen. Y ahí ya caen. El martillo. De hecho lo pueden ver con este video entender como el martillo de la pluma. El experimento del martillo de la pluma. The hammer and the feather. Bueno, si comparamos esto, lo que observamos es que conforme pasa el tiempo, a veces pasa un segundo. ¿En qué momento es un segundo? A ver, lo regreso, ya está en la mano, ahí lo sueltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero el tiempo original es aquí desde el inicio del video. Entonces necesitamos saber en cuál. Necesitamos medir cuántos cuadros son por segundo. De esta manera sacamos la velocidad en enésimos de segundo. Y entonces ya podemos empezar a medir los intervalos de caída. Lo que observamos es lo mismo que observamos en el caso del video de su compañero. Los que han visto de sus videos ya los han visto. Que la distancia va aumentando. En otras palabras, no es igual que esto. Tengo aquí ya preparados las imágenes de Dave Scott tomadas del video anterior. Vamos a hacer esto. Acá está el martillo. Acá está el martillo. la pluma 0, 1 un enésimo del segundo hasta el martillo hasta la pluma 2 aquí se ve la pluma yo supongo que el martillo está aquí como el martillo es de aluminio blanco y le está dando el sol y el traje es blanco y la cámara no es muy buena entonces la cámara está deslumbrada y podemos usar el martillo ahí aquí se ve más claro aquí está la pluma con el martillo sería 3 4 y finalmente aquí caliente 5 ¿cómo son los intervalos? de posición respecto al tiempo pues el primer intervalo cambia poco de posición vamos a poner aquí un intervalo de tiempo muy tanto arbitrario que sea los quinésimos de segundo de la cámara el siguiente es como de 1, 2, 3 más o menos 3 veces esto y vemos que está como por acá el que sigue ya es un poco más grande el que sigue es bastante más grande y el que sigue ¿cómo es? es una línea recta parte del cafecina 0, 0 las manos es el 0, 0 0, tiempo 0 posición 0 la posición delta x entre delta t no es constante por lo tanto delta x y delta t depende depende de la t depende del tiempo conforme cambia el tiempo cambia la pendiente esta pendiente es menor que la que sigue que la que sigue que la que sigue o podemos decir que la pendiente siguiente es más grande que la pendiente anterior la distancia que recorre en el mismo intervalo de tiempo es mayor por lo tanto este movimiento rectilíneo lineal constante no se da más que en la forma en la que caen las cosas cae en línea recta pero en cuanto a la relación con el tiempo el movimiento ya no es realmente rectilíneo si se mueve en una línea recta el cambio de posición es lineal lineal recta pero el cambio de posición es lineal pero el cambio de posición respecto al tiempo no es lineal hay dos tipos de movimiento entonces lineal y no lineal oh tanto para esto hay otro detalle vamos a voy a poner aquí la pantalla no 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 ahora hablábamos de la planta de cual que se mueve por la canaleta se puede mover así también para el especial de aquí aca hay supuestamente un metro y le haremos con la escala proyectada ya va ya va ya va es igual que se mueva inicialmente sí porque se está moviendo sobre la misma línea y quizá a la misma tasa de proporción de cambio de posibilidad del tiempo a la misma rapidez la rapidez es la misma sobre la misma línea recta entonces es rapidez la rapidez de tantos metros por segundo a lo mejor .0025 metros por segundo es la tasa de cambio de posición sobre la línea recta y es todo lo que estoy diciendo ¿cómo cambia? con esa tasa pero no alcanza a conocer todo el movimiento del objeto en este caso de la pelota ¿qué le falta conocer? de hecho ya en física podríamos decir que la dirección es horizontal o vertical el sentido el sentido de la dirección no es lo mismo que yo diga que voy para allá a que voy de esta manera estoy en la misma dirección pero en sentido opuesto es más es tan importante esto que por eso hay gente que le meten multas en fracciones de tránsito voy en la dirección correcta sí señor pero en sentido contrario no me quiero ver la cara de analfabeto científico yo sí estudio física me siento la mayoría de los policías no muy buenos en eso ayuda a la evidencia hermano sabes mucho de otra física de hecho en alguna ocasión tuve la fortuna la fortuna de ser detenido por un oficial de tránsito por un vestido de sus muestras por eso no me llevó detenido entendí perfectamente la física del fenómeno que había sucedido digo accidente y si fue accidente porque hubo un cambio en la cartera de repente cayó un chaparrón se inundó la camioneta empezó a flotar y ¡pum! un detazo sí estuvo feo entonces entendió el policial que no había sido culpa de nosotros en la volcadura del vehículo de la muerte era un oficial de policía de caminos con estudios de universidad ¡oh! sí es bueno ser filósofático además nosotros somos un policía que somos un militar y íbamos a una camioneta de la mano por salir por eso mientras no diga yo hacia dónde va le llamo rapidez y solamente tiene tiene realmente esa cantidad un valor numérico ese valor numérico este valor numérico este de aquí para el movimiento rectilíneo rectilíneo se le llama magnitud o algunos físicos son de este entonces no hay que llamarle módulo pues ya de módulo le llamamos el módulo magnitud o módulo las cantidades y vamos a hablar de cantidades fundamentales longitud tiempo más cantidades derivadas las que se producen cuando combinamos esas como el área la superficie la rapidez es una cantidad derivada pero todas esas cantidades pueden ser de dos tipos desde un punto de vista físico el primer tipo de cantidad que solamente se define por un valor numérico o módulo son cantidades escaladas escaladas y las puedo conocer simplemente con el puro valor numérico de su magnitud ¿bien? ¿qué tan rápido va la pelota? ¿es más rápida esta que la otra? o al revés la pelota 2 es nuevo el experimento de la pelota la pelota el experimento 2 fue más rápido que el experimento cuando me enfrento o cuando Valirio se enfrentó a que en el movimiento rectilíneo de caída de los objetos ¿por qué en el rectilíneo? porque cuando caen se mueven de línea recta yo puedo pintar la línea en la que cae la pelota ahí está línea recta no si yo solto una pelota será muy extraño que de repente que la para soltar la pelota haga eso bueno yo hice trampa puse mi derecho un lugar para evitarle un cambio de forma de caída de cómo cayó a ver cómo viene a un me entró eso fue un rolazo un rolazo un rolazo no bien bueno un rolazo un rolazo Gracias.